Podríamos decir que se enciende un poco la alarma sobre los casos de dengue porque están en aumento. Ayer les cuento puntual con una compañera de trabajo, decíamos me picó un mosquito, estábamos diciendo parece que hay mosquitos, vino el verano y parece que ahí nos empezamos a acordar y decimos uy el dengue, pero aparentemente hay que comenzar a prevenir meses antes que el verano. A propósito de este tema, se registraron tres casos autóctonos en la República Argentina, dos en Córdoba, uno en Buenos Aires. Vamos a estar hablando aquí de, primero, qué es el dengue, cómo identificarlo, cuáles son los síntomas y un poco el panorama aquí en el país y por qué no parte de la región. Para todo esto está Nora Barth. ¿Qué tal, Nora? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿En qué situación estamos, Nora? Bueno, estamos, los tres casos autóctonos nos hacen recordar y encienden, digamos, una pequeña llamada de alarma, porque empieza la temporada de dengue, como todos los años. El dengue ya es una virosis, una enfermedad causada por virus que ya no nos va a abandonar porque va creciendo cada vez más en el mundo, un poco de la mano del cambio climático, ¿no es cierto? Se dan las condiciones ambientales para que proliferen los mosquitos. Perdón, ¿no se puede erradicar entonces? No, no se va a erradicar. Digamos, se puede controlar y se está trabajando en vacunas. Bien. Las vacunas, si hubiera alguna vacuna realmente efectiva, entonces uno podría pensar en una erradicación. Por ahora no, porque sabemos que con el mosquito, que no lo provoca, pero lo lleva de una persona a otra, va a ir, va a seguir y está, es una enfermedad estacional. Cuando aparece empieza en las primeras semanas del verano, enero, y se prolonga hacia abril. Allí es donde se produce el grueso de los casos. Cuatro meses. Tenemos una placa aquí, Nora. Sí, estos son algunos datos sobre el dengue. En las últimas dos décadas, el número de casos notificados se multiplicó por ocho. Ocho. Sí. Hay 390 millones de infecciones por año. 96 tienen alguna gravedad, porque hay casos también que son asintomáticos. Antes de 1970, solo 9 países habían sufrido epidemias de dengue grave. Y ahora la enfermedad es endémica en más de 100 países. Muy bien, ¿eh? Aprender sobre la historia. Desde el 70 ya se registraba en otros países. No es que apareció hace algunos años aquí en la Argentina. Continuamos, Nora. Estaba antes incluso del 70, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Pero estos son los síntomas. Está caracterizado por fiebre muy alta. Muchas veces llega a 40 grados. Mucho dolor en la parte de atrás de los ojos, retroorbital. Mucho dolor muscular, se la llama la fiebre quebrantahuesos. Dolor de cabeza. Dolor justamente en los huesos, en las articulaciones. Puede tener náuseas o vómitos y puede tener también manchas rojas. Aparecer manchas rojas. Está apusido. Normalmente aparecen estos síntomas alrededor de una semana después de la picadura de un mosquito que haya picado a una persona que tiene el virus. Estos son los Aedes aegypti que están caracterizados por esas manchitas blancas. ¿Son los únicos vectores? Son los vectores, pero también son vectores de la fiebre amarilla, del zika y del chikungunya. Así que hay que tratar para prevenir... La fiebre amarilla tampoco se erradicó hablando de eso. No, para nada. Hay una vacuna. Hay una vacuna para la fiebre amarilla. Para el dengue hay una vacuna, pero no resultó muy efectiva porque no da 100% de protección para los cuatro subtipos de dengue. Hay cuatro subtipos diferentes. Y entonces, si uno, después de tener una variante, digamos, un subtipo de dengue, infectarse con uno, se infecta con el otro, puede tener un caso grave que conduzca al dengue hemorrágico. Por eso es importante prevenir la primera infección. Y cómo se hace tratar de eliminar todo reservorio de agua, que es donde los mosquitos ponen los huevos. Muy bien. Gracias, Nora, como siempre. A vos.